A turno ahora a Mari Carmen, parece que los expertos están viendo en ella a la gran esperanza de esta edición. Pero sus compañeros creen que la confianza hay que ganársela y que debería darse a todos por igual. El jurado con Mari Carmen pues tiene mucha confianza, creen que pueden sacar mucho de ella. Con esa voz tan preciosa que tiene, con esa juventud, la verdad es que tenemos que intentarlo todo lo que estamos en este programa hasta el último momento contigo. Yo confío muchísimo en ella y por eso le doy una puntuación tan alta y porque sé que tiene el tipo de personalidad que hay que sacarle la confianza y que confíe en ella. Y yo creo que el jurado apuesta mucho por ella y que puede ser la gran esperanza de esta edición. Para ser artista hay que tener algo más que una gran voz. Pues debe de limar muchísimas otras cosas, actitudes, etcétera, que tiene que ir mejorando poco a poco. Si a mí me falta la parte de interpretación, otros compañeros tienen otras carencias. Esta altura del programa ya yo creo que la están mimando un poquito, además de la cuenta. Me están dando muchas oportunidades, pero yo esas oportunidades no las he despreciado. El jurado debería dar voto de confianza a todos por igual. La están protegiendo un poco porque se espera mucho de ella. Hombre, a lo mejor que la proteja no creo que la ayude mucho, porque a lo más se puede confiar un poquito. Yo no me siento más protegida que a otro de mis compañeros. A las alturas que estamos ya a Mari Carmen se le tendría que haber notado un poquito la mejoría en la puesta en escena. Espero que lo pueda demostrar porque no se le ven muchas posibilidades. Hasta el momento se están poniendo bastantes expectativas con respecto a Mari Carmen y a lo mejor luego no va a sorprender tanto. Estamos esperando de allá más de lo que a lo mejor luego no puede sorprender. Yo creo que al final decepcionará al jurado porque no le va a dar lo que le pide porque yo creo que ella no lo lleva adentro. Claro, opiniones para todos los gustos. Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches. La niña mimada de los miembros del jurado, la esperanza de esta edición. ¿Tú por qué crees que tienen esa confianza depositada en ti tan grande? Pues yo la verdad es que no lo sé. Yo le agradezco al jurado que me dé la apuntación que me dan. Dicen que me están dando muchas oportunidades. Yo creo que todas las oportunidades que me están dando, todos los consejos que me dan, lo mismo que los que me dan el jurado como los que me dan toda la gente de aquí, todos los que estamos aquí, creo que los estoy aprovechando y que yo estoy dando de mí todo. Claro, ¿entiendes por otro lado que a tus compañeros les de un poquillo de coraje que tengas esa suerte por parte de los expertos? Pues yo no sé si les sentarán mal o no, no sé. Pero bueno, yo estoy ahí intentándole y estoy dando todo lo que puedo y ya está. Esto es un arma de doble filo, porque puede llegar el momento que precisamente se rebelen nuestros miembros del jurado, digamos, hay que ver con la confianza que hemos depositado en ti y no nos está sorprendiendo y no nos ha dado lo que buscábamos. Eso es una presión muy fuerte, ¿no? Eso dicen algunos de tus compañeros. ¿Cómo llevas esa presión también de dar lo que buscan? Pues esa presión yo creo que ellos están esperando algo de mí y que yo estoy luchando muchísimo para darlo todo y que yo espero no decepcionar a nadie porque yo estoy ahí. Vale, pues a por ello. Ese tiene que ser tu objetivo, devolverles esa confianza y no decepcionarles y no decepcionar a tu gente también, que está toda Cartaya, he rompido, todos pendientes de ti. Dale tu teléfono. Bueno, pues Cartaya, he rompido, le he pedido la tower bantera. Pues que si me queréis votar podéis llamar al 905-855-503 o podéis mandar un SMS con la palabra copla-mcarmen al 256-57. Fantástico. Pues toda la suerte del mundo y al escenario. Vamos allá, Mari Carmen. Sí, es que Mari Carmen es la Benjamina de esta edición. Quiere demostrar que merece esa confianza de la que hablamos, ¿no? Del jurado. Y lo va a hacer esta noche interpretando una preciosa zambra de la niña de Antequera. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Diabriste querido, ¿quién tuvo la culpa de nuestro querer? Si fueron tus ojos o fueron los míos los que se encontraron para padecer. Fueron unos días en que tú llenaste de luz y alegría mi corazón. Y cuando llenaba de ti lo creía, cubriste de sombra todo a mi ilusión. Se hundieron los sueños que yo te apurara con aquel cariño que yo puse en ti. Vete y nunca vuelva, que no quiero verte, tú has roto mi vida y quiero vivir. Como pasa el tiempo, paso mi tristeza y hoy te encuentras solo por tu mar y querer. Y ahora te acuerdas del mar que me hiciste, vete y nunca vuelva, no te quiero ver. Pasa tu calvario que yo paso el mío, tú por un capricho y yo por un bebé. Como yo te quise, nadie te ha querido y ahora ya no puedo querer verte otra vez. Se hundieron los sueños que yo te apurara con aquel cariño que yo puse en ti. Vete y nunca vuelva, que no quiero verte, tú has roto mi vida. Y quiero, y quiero vivir. Maricarme, contenta, te veo. Bueno, el público te aplaude mucho, el presente aquí en plató. Esa es en casa, como lo verán, 33 puntos la semana pasada. Diego, vamos contigo. Bueno, Maricarme, buenas noches. Buenas noches. Muy correcta la actuación, te he visto también un poquito rozadita por arriba. Sí. ¿Sabes? No sé si es que también estabas un poco malo. Es que la canción tiene una tesitura que es muy amplia. Si se bajaba a mano, llegabas a los bajos. Por lo tanto, es una canción que a tu voz viene bastante complicada, pero dentro de todo, muy bien. Maricarme, un ocho. Muchas gracias. Comenzamos por un ocho y vamos a ver qué opina Inmaculada. Maricarme, yo sigo esperando, es verdad, tengo esperanza en que esa voz tan bonita que tiene, para el flamenco, se nos venga el terreno de la copla. Ojalá podamos conseguirlo. Te voy a dar un ocho. Muchas gracias. Otro ocho más. Vive Amador. Bueno, Maricarme, una copla que te favorece. No siempre vas a tener coplas de estas. De todas maneras, tienes cositas todavía, tienes que encajarte más rítmicamente en la copla. No estás cómoda en el tempo. Y ha habido dos o tres cositas, pero claro, tienes esa voz y esos quiebros tan bonitos que levantan al público. Y además, compensadamente, hay que tenerlo en cuenta. Y yo también te doy un ocho. Sí, gracias. Otro ocho más que sumamos. Y vamos contigo, Araceli. Yo veo evidente que la parte interpretativa ya la está consiguiendo también. Es cierto que estaba rozada en la voz, pero la voz es emocional. Si hay mucha tensión, mucha presión, también se inflama la garganta y pasa eso. Le estamos diciendo muchas cosas. Yo te doy un ocho también. Gracias. Otro ocho más. Cuatro ochos que brillan como soles, que entiendo que tú vas a celebrar, porque estamos en las puntuaciones altas, 32, pero ya sabes que nuestro quinto miembro del jurado es nuestra gente de casa. Así que a ver qué opina la audiencia de ti. Vuelve con tus compañeros. Y como ya hemos visto a los diez concursantes, les hemos disfrutado también. Es el momento de cerrar las líneas de teléfono.